Hola, voy a presentar hoy Lodrunner de la empresa Brotherbun de 1983 un juego de plataforma bastante entretenido, bastante simple pero que tiene bastante complejidad porque es un hombre que tiene que ir recogiendo unos cuadrados, unos cubos o unas cajas y es perseguido por varios otros hombres entonces tiene que esquivarlos, sortearlos, tiene la cualidad de poder hacer bollos en estas especies de plataformas que son como ladrillos se desliza por esa cuerda también y puede pasar por arriba de los hombres que caen dentro de este bollo que deja con esta especie de excavación que genera con sus... yo no me puedo caer porque si no me atrapan y la verdad que es bastante complicado la idea es que una vez que uno cubre todas las cajas, cuando las completa, se abre una escalera y ahí uno accede al nivel siguiente pero la verdad que es bastante difícil la gráfica, como pueden ver, es muy sencilla muy fácil el personaje es pequeñito tiene una... no lo hicieron muy grande no lo hicieron muy grande pero no molesta la verdad que para la proporcionalidad de lo que es la... las gráficas del juego y todo eso no molestan nada el personaje se puede dejar caer no tiene ningún problema no muere por ese aspecto el único aspecto que muere es cuando lo tocan los hombres ahí sale la escalera de arriba vamos a ver si podemos llegar eso es y ahí ya estamos y ahí se cumplió el primer nivel yo he llegado como a 4 o 5 niveles la verdad que entiendo tiene muchos son muchos niveles cada uno con unas dificultades tremendas donde salen los hombres cada vez más rápido que lo persiguen a uno e impedir de que uno tome las cajas la verdad que es un juego lo vuelvo a repetir bastante simple pero muy entretenido es de esos juegos sencillos que entretienen bastante lo recopiando plenamente porque hay que tener bastante astucia para engañar a estos tipos y poder ir en busca de las cajas que es lo importante a ver nos faltan dos para que explotar acá los tipos la verdad que son muy difíciles de engañar en este caso engañar más que eso es hacerlos caer en estas trampas que uno pone ahí al hacer las perforaciones y es bien bien difícil ahí ¡oh! me quedé atrapado y hasta ahí y nada más llegué porque se vuelve a formar el ladrillo la base y ahí ya muero apretado así que eso quería mostrarles loadrunner un juego bastante entretenido bastante recomendable y bien desafiante se ve fácil pero no lo es para nada así que vamos a ver si podemos la última no, ya no mejor mover por acá ahí uno logra engañar a los tipos porque lo siguen a uno no oh no de día de día arriba bueno, loadrunner un buen juego de plataforma que tiene muchas etapas y que realmente es muy entretenido unOOOOO ó eso llame llamar